Corristas de la Truj Roja se movilizaron luego de recibir el reporte de una persona tirada en el kilómetro 27 de la carretera federal Valles Mante, entre el ejido Laguna del Mante y la entrada de la presa a la Lajilla. Al arribar, se dieron cuenta que la persona no tenía lesiones visibles, pero se quejaba como si le doliera algo. Se trataba de un hombre de entre 40 y 60 años de edad, de tez morena, que vestía pantalón de mestrilla azul y camisa el mismo color. Además, usaba tenis marca night color beige. No dio su nombre ni algún dato personal, pero dada su situación, fue trasladado al hospital general para su atención médica. Con imágenes de RockamundDragon, el mañana multimedios.